La verdad que para nosotros fue un golpe muy duro. Graciela era una leona en cuanto al tema de cómo se manejaba. Ella tenía una idea en la cabeza y realmente, hasta que no lo lograba, seguía y seguía y manejaba todo el grupo. Era una máquina, máquina de vivir en base a todo lo que estaba viviendo ella. Es decir, ella estaba fundamentalmente con el tema de los caminos, que era, digamos, un poco el propósito del cual se había formado este grupo, Paj, y bueno, indudablemente ella, no sé, con Walter, a las 4 y media, 5 de la mañana, ella se levantaba, ya empezaba a mandar mensajes, pedía reuniones todo el tiempo. Era increíble, formaba distintos grupos, grupos de vedores de cada una de las zonas de Junín. ¿Pero lograron poner en el mapa del presupuesto a los caminos, que habían estado relegados en todos los presupuestos? Sí. No, realmente a mí me emociona hablar de Graciela porque realmente lo que ha hecho ella, porque yo en su momento cuando yo fui presidente de APAG, yo veía que tenía una leona atrás que me empujaba, me empujaba, y yo no le podía salir el ritmo, porque realmente era increíble lo que hacía. Hablé con Graciela y le digo, Graciela, vos tenés más fuerza, tenés más ganas, tenés más tiempo, tenés, qué sé yo, una cantidad de condiciones. Era mujer, que de alguna forma u otra la mujer en estas cosas es como que va más al frente, más guerrera. Y le dije, Graciela, ponete vos de presidenta y yo me corro y te sigo, pero bueno, y así fue como ella siguió como presidenta. Y sí, fue increíble lo que logró. Casualmente el otro día en el entierro de Graciela, hablando con Alberto del Soler, que es la persona que ahora está al frente del tema de los caminos, Alberto me dijo que cree que en una semana ya termina a dar toda la vuelta de todos los caminos, o sea que prácticamente todos los caminos de Juni ya están todos arreglados. Y además, no es menor tampoco, que casi todas las máquinas están arregladas, o sea que hoy el parque maquinario, todo lo que respecta al tema de caminos, está en perfecto estado, no sé si quedará alguna, no solo eso, sino que además se compraron tractores, se compraron, no sé, Graciela era una máquina y máquina y había que seguirla, había que seguirla, realmente sí. Pero bueno, se logró un montón, Graciela logró un montón. Bueno, Walter, vos que estabas más en el día a día, como decía Fernando, en la cocina del asunto, cuando se empezó a lograr los caminos, empezó con las reuniones de afaltar el campo, ¿no? Y vos decís, ¿afaltar un camino rural? La verdad que solaba bastante raro. Sí, se apuntó también a eso, no tuvimos la llegada, pero bueno, en el futuro se tiene como objetivo llegar también a eso. Por ahora se logró la afectación de esta tasa, que realmente tuvo un fruto impecable. En seis meses, lo que decía Fernando, se logró prácticamente atender casi la totalidad de los caminos, se pudo reparar casi la totalidad de las maquinarias, se compró maquinaria, se compró tractor. Se logró algo muy importante, que es que los empleados municipales se pusieran la camiseta de este objetivo, que realmente va perfecto. Gracias. Gracias.